Ya sea si usas un teclado de membrana genérico o uno gamer con lucecitas suficientes para iluminar una ciudad entera, probablemente has escuchado de los teclados mecánicos custom, teclados que en su mayoría están totalmente personalizados en cada componente y pieza, tal cual como una PC, para suplir los caprichos de la persona que los arma, teniendo un énfasis por lo general en el sonido al igual que en la estética. En mi caso, luego de meses viendo videos sobre el tema, decidí armar uno de los mejores teclados custom que se puede hacer con relativo poco dinero, pero al terminarlo me llevé un par de sorpresas no muy agradables. Cuando llegué al punto donde quería armar un teclado custom me di cuenta de que no era tan sencillo, ya que debía elegir cada parte del teclado, según los resultados que quería obtener, tal cual como cuando vas a armar una PC sin saber nada. Afortunadamente al ser un nicho, la comunidad es muy agradable y ayuda bastante a la hora de guiarte, sobre todo la de habla inglesa. Comenzando por la base, es decir la carcasa del teclado, junto con su placa madre, la elegí luego de ver un video de CG Mod, es el FL Sport MK870, una base TenkyLess, es decir sin el teclado numérico, con una PCB o placa madre Hotswap, es decir que puede retirar y colocar los switches sin la necesidad de soldarlos. Elegí el formato TenkyLess ya que es el equilibrio perfecto entre tener un teclado más o menos pequeño, que te dé más espacio en el escritorio, y tener la gran mayoría de funcionalidades que uso mucho como creador de contenido, como por ejemplo los F y la tecla de Elite, sin llegar al extremo de un teclado 60%, que es el formato que más odio, es demasiado bonito, sí, pero a mi parecer poco funcional. Mi inspiración iba a ser este teclado que usa la misma base, con un estilo retro, pero quería darle mi toque personal, de esto último les hablaré en un momento. Los switches que elegí son los Novel Key Creams, probablemente no los conozcas, estos switches son lineales, es decir similares a unos Red de toda la vida, pero un poco más pesados, lo que los hace bueno tanto para escribir y jugar. ¿Por qué elegí estos switches? La primera vez que los conocí fue en un video de Nate Gentile, donde comentaba algo que se robó mi atención, están hechos de un material llamado POM, que con la fricción, teóricamente, se deberían autolubricar con el paso de los meses, y al mezclarse con el lubricante normal, lograr un sonido exquisito. Luego con más investigación me di cuenta que al parecer es muy poco, y que solo es marketing, pero lo del sonido sí es verdad, y realmente es de dioses. Luego de ver un video de Katana Kaji Case, decidí que eran los indicados, aunque eso sí, son bastante caros, están en el rango Endgame de switches. Ya llegando a la parte final, escogí las keycaps, que no son más que las teclas, como había dicho, guiándome por el estilo retro, quise probar algo más único y con más significado para mí. Mi intención era imitar un teclado retro de Apple, de la época de las Macintosh, así que elegí estas keycaps que literalmente tienen el mismo diseño, con una tipografía muy elegante y limpia. Estas keycaps son de PBT, es decir de un buen material, y para switches tipo MX, es decir los clásicos. No son de doble shot, sino impresas para lograr un mayor detalle, pero por su precio están más que bien. Ya teniendo todo seleccionado, me di cuenta que comprándolo a Estados Unidos, me saldría como 300 dólares, y esto no porque el teclado fuera caro, sino solo por los envíos. Afortunadamente, y gracias a un instinto que he desarrollado, busqué las mismas partes en Aliexpress, y a mi sorpresa, estaban las mismas tiendas, pero a un precio un poco menor, y sobre todo, con envío gratis. Sumándolo justo con una temporada de descuentos extremos en Aliexpress, todo me costó poco más de 120 dólares, es decir, menos de la mitad. Luego de dos semanas me llegó todo, así que es el momento de armarlo. Si llegaste hasta acá seguramente te está gustando el video, te agradecería que dejaras tu like y considerar a suscribirte. Me ayuda un montón a seguir trayendo contenido y nuevas aventuras. Muchas gracias de antemano. ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver el armado es bastante sencillo, solo algo tardado Colocar todo en los switches y luego las keycaps Estas últimas las compré desordenadas por lo que me tardé un poco más Y aquí está, finalmente mi primer teclado custom Me enamoré del resultado, quedó mucho mejor de lo que esperaba Pero aquí es donde empiezan las sorpresas Mientras testeaba me di cuenta que no funcionaban dos teclas La X y el control derecho Primero pensé que eran los switches pero luego vi que los sockets estaban hundidos Es decir, rotos Gracias a Dios estoy acostumbrado a reparar cosas electrónicas y solo eran dos soldaduras rotas De todas maneras, realicé una disputa en Aliexpress por problemas de calidad En este momento se encuentra abierta, no sé si ganaré o no Pero al parecer hay que tener un poco de cuidado a la hora de colocar los switches Pero si sabes soldar, no es nada muy grave Luego de solucionar eso, todo sale bien Ahora sí, para los fieles que se quedaron hasta el final, les dejo la prueba de sonido Si no te sorprendió y no te parece nada del otro mundo Déjame decirte que tienes razón y pensé lo mismo ¿Acaso solo desperdicé mi dinero? No te preocupes, yo sabía que iba a obtener este resultado mediocre, entre comillas Y te dirás ¿Por qué entonces? ¿Por qué gasté tanto dinero? Bueno, es sencillo Este teclado está en stock ¿Qué significa eso? Si sabes un poco del tema, probablemente sepas que en el mundo de los teclados custom Una de las cosas más importantes son las modificaciones Sobre todo en teclados más económicos Es decir, teniendo una muy buena base, como en este caso Hacemos ciertas modificaciones para obtener una mejora en el sonido muy significante Y de eso se tratará el próximo video de esta miniserie Modificar este teclado, para que tenga un sonido de dioses como había dicho Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanilla Así te enterarás apenas suba ese video, porque aún no has visto nada Y si todo sale como pienso, el resultado te dejará con la boca abierta También puedes seguirme en Instagram, donde estoy dejando adelanto de mis próximos videos Link en la descripción Sin más que decir, recuerda, yo soy TecnoProPC Y te veo en la próxima